A continuación le damos la palabra al señor presidente de Perú, señor Ollanta Humala Tazo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Lo primero sería agradecer al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por la hospitalidad y agradecer a todos los presidentes aquí presentes, a sus cancilleres, sus ministros que han venido trabajando y que hoy día nos permiten tener un acuerdo marco que mostrar a la comunidad internacional. La Alianza del Pacífico es un instrumento muy útil para dinamizar nuestras economías. Yo creo que es la expresión de una voluntad que se ha venido constituyendo por las fuerzas económicas, comerciales de estos cuatro pueblos hermanos y que los gobiernos hemos sabido asumir este reto y construir un marco en el cual hoy día podemos mostrar el 92% de nuestro comercio liberalizado y el compromiso de llegar al 100%. Esto es un paso inédito que se está dando en la región y que ha despertado el interés y la curiosidad de la comunidad internacional. Por eso hay un número muy importante de países que están acreditados como observadores y otros que están solicitando su adhesión. La Alianza del Pacífico no solamente tiene como objetivo crear un gran mercado, fortalecer el mercado intrarregional. La Alianza del Pacífico también es un instrumento para que las fuerzas económicas puedan viajar dentro de un marco de comunión a asociarse, interactuar con otros grupos económicos que se vienen formando en el planeta, en el Asia, en Europa, etc. La Alianza del Pacífico no solamente está viendo el tema económico comercial, también hemos aperturado el capítulo de cooperación, que es un capítulo muy importante y que además de esto la Alianza del Pacífico también enfoca el tema de la capacitación de nuestros jóvenes. Por eso uno de los aspectos muy importantes de esta alianza es que ha creado un fondo de becas que ya se está utilizando y que hoy día se benefician jóvenes de los cuatro países hermanos. La Alianza del Pacífico también ha permitido interactuar de manera muy dinámica a los sectores empresariales de estos cuatro países con sus diferentes gobiernos y nos venimos reuniendo, escuchando sus expectativas, escuchando sus preocupaciones con una tarea de trabajar para seguir modernizando nuestros estados, hacerlos más eficientes y de esa manera también ayudar a resolver los problemas de nuestros sectores. Creo que es importante señalar también que la Alianza del Pacífico es un instrumento de inclusión social en la medida que podemos trabajar de la mano con las pequeñas y micro empresas que son sectores que generan muchos puestos de trabajo, dinamizadoras y que en las buenas y en las malas siempre han estado con nosotros. La Alianza del Pacífico se constituye un espacio de fortalecimiento dentro de una coyuntura económica difícil en el mundo. Es un espacio en el cual nuestras fuerzas productivas se pueden consolidar y estamos yendo juntos a abrir delegaciones diplomáticas, comerciales en diferentes partes del mundo como un solo equipo. Eso es algo inédito. La Alianza del Pacífico hoy día entra a una nueva etapa, una etapa que yo pienso que va a ser más difícil, que es la etapa de aplicar todo esto que hemos firmado, de profundizar esta alianza, de expandir esta alianza y de dar todas las herramientas que requieran nuestras fuerzas productivas para que puedan utilizar la alianza. La Alianza del Pacífico se ha creado como un espacio de concordancia, de amistad, de paz, no de enfrentamiento ni de confrontaciones con nadie. La Alianza del Pacífico es la expresión de fuerzas productivas regionales que hoy día se juntan bajo un mismo marco, bajo un mismo acuerdo y que vamos a ir de las manos a recorrer el mundo. Yo quiero agradecer a Juan Manuel Santos por su hospitalidad. Quiero reconocer en Sebastián Piñera el esfuerzo que ha venido dando y que sabemos, como él mismo lo ha dicho, que estamos ya próximos al término de su mandato, pero reconocer el esfuerzo que le ha dado para poder darle calidad a esta Alianza del Pacífico. Y a Enrique Peña Nieto también toda la colaboración de su gobierno que nos ha permitido arribar a conclusiones y que hoy día nosotros mostramos el trabajo que se ha venido haciendo durante años por nuestros ministros, nuestros empresarios y que ahora podemos mostrarlos. Creo, para terminar, que este es un esfuerzo grande, es un proyecto ambicioso y como digo, hemos pasado una etapa, pero todavía falta lo más difícil, que es aplicarlo y que se institucionalice. Creo, como siempre digo, para terminar, que solo se puede ir rápido, pero si vamos juntos, vamos a ir más lejos. Muchas gracias.